¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Estamos en nada más y nada menos que en Bacalar, Quintana Roo. Este lugar es un lugar maravilloso. Es uno de los lugares que deberían ser punta de lanza de Quintana Roo, de México para el mundo. Pero bueno, poco a poquito ha ido creciendo. Les puedo incluso decir que es muchísimo más maravilloso que algunos puntos más importantes y reconocidos de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque se vislumbra una naturaleza impresionante. Las aguas que hay aquí en la Laguna de Bacalar están hermosísimas también. No hay tanta contaminación como en otras lagunas que existen. Y bueno, la gente de aquí es muy hospitalaria, muy cálida. Soy Jonathan Estrada. Estamos transmitiendo para Chetumal TV desde Bacalar, Quintana Roo, Contrapunto Noticias y Cancuncha. Estoy con mis compañeros, socios y amigos, Claudia Espinosa. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Verónica Núñez. Buen día, buen día. Y Sergio Mastel. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen día. Ando un poquito oscuro porque hubo una fiesta de periodistas. No se escucha mucho la voz de Mastel. Te pido Mastel que hablemos fuerte porque si no, no te van a escuchar. Es verdad. Y estamos nada más y nada menos. Si quieres, Jonathan, haz una vista panorámica así para que se vea toda la entrada de Dabruno. Dabruno es el restaurante de mi amiga Rosario Flota. Hola. Una empresaria de aquí de Bacalar. Olunda de Bacalar incluso. Y que, pues, obviamente no podíamos hacer a un lado la oportunidad de visitarte y de felicitarte porque eres de las emprendedoras de este gran, gran ciudad. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Cuéntanos. A ver. ¿De dónde nace la iglesia de...? De Dabruno, para empezar. Dabruno. ¿De tu expareja o de qué? Sí. Sí, sí, de mi expareja. Sí, porque ella estuvo casada con una italiana. Estuve casada con una italiana. Después me fui a vivir seis años en Italia y regresando ya divorciada, entonces fue que decidí, ¿no? Continuar también con lo aprendido y de ahí nace Dabruno. Y mi hijo se llama Bruno, entonces. Ah, por eso es que le volvimos a poder... ¿Y lo conociste de aquí en Bacalar o...? No, nos conocimos en Playa. En Playa del Carmen, otro vestido turístico de Quintana Roo. Exactamente. Tienes idea ahí, un aprendizaje. Y estuviste viviendo en Italia también, ¿verdad? Seis años. Y ahí conviviendo, conociendo de vinos, gastronomía, tradiciones. La verdad se la está Alejandro Castillo. Entonces, sí. Vente, presento, Alejandro. Una experiencia muy bonita. Mi amiga emprendedora, Rosario Plota. Alejandro Castillo es un profesor. Hola, Rosario. Y periodista y expolítico y de todos. De todo un poco. De todo un poco. Hola, buenos días. Él fue regidor en Otompo Blanco cuando Bacalar pertenecía a Otompo Blanco. ¿Por qué? Y lo invité para que conozca tu lugar. Vamos a hacer una mesa política aquí. En un ratito llega Rivelino. Y estamos haciendo esta entrevista a Rosario Alejandro para dar a conocer la exquisitez de este lugar que aparentemente se ve sencillo, pero de noche es muy romántico. Y se come riquísimo. Gracias. Ah, sí, cierto. Venimos a comer aquí la otra vez, es verdad. ¿Qué es lo que más te pide la gente? En pastas la carbonara. La carbonara. Nosotros, bueno, la carbonara tradicional es con las yemas de huevo, que es el parmesano. Y aquí hicimos una que es con mariscos, que es la carbonara del mar. Lleva camarón y calamar. Están deliciosas. Y aquí también tienes habitaciones en donde el turista o el local llega a vacaciones. Sí, estamos en conjunto con el Hotel Seven Blue House, que sí ofrece unas habitaciones muy bonitas. Todas tienen vistas a la la web. Y si el cliente viene, puedes disfrutar del lugar, de la piscina, dar su mañita en la laguna. ¿Ustedes cómo vieron, Martín? Ustedes ya bajaron hasta la laguna y todo. Muy cristalina el agua. Y toda la orilla está, pero súper clarita. Sí, súper clarita. Una maravillosa vista. Espectacular desde acá y bajando más todavía. Unas hamacas que ahí por poquito nos quedamos dormidos. Son aguas bastante profundas, que no son... Sí, bueno, se puede nadar tranquilamente. Si uno sabe nadar y si no, con un chalequito de protección, claro. Pero desde la orilla es bajito y poco a poco vas hacia la profundidad. Se hace kayak. Se hace kayak, se hace paddle, pueden tomar un tour en velero. También... El snor, seguramente. También hacer el snor. ¿Y entonces, ¿cuándo eres la estabantera? Desde hace dos años. Dos años. ¿Y cómo te entró el gusto por...? Bueno, con mi ex marido, obvio, que era el restaurantero. Aprendí mucho, ¿no? Entonces, de ahí fui aplicando. Soy de administración de empresas. Entonces, ya más lo que aprendí de gastronomía en la cocina. Y de verdad que cuando vives en Italia es ese ambiente de la familia, de la nona que cocina, las recetas. Entonces, tuve un aprendizaje muy grande. Tu hija está en Italia, ¿no? Mi hija está en Italia. Y Bruno sí. Bruno se acaba de ir. Se estuvo aquí ayudando, me quedó con el proyecto. Y ahorita ya se regresa en Italia. Por un tiempo, ¿no? Después. Él va y viene. Nos llevamos muy bien. Tenemos una excelente relación como papá. Igual que ellos conmigo. Sí, exactamente. Entonces, nuestros hijos están felices. Mi niño más chico está aquí conmigo. Y la niña vive en Italia. Niña. 20 años, aparte de la papá. Pero para nosotros siempre van a ser niñas. Para las madres aprehensivas, sí. Pero para un ser humano normal, no. Señorita, jovencito, señor, adulto. No, se ve que sea aprehensiva. Sí, totalmente. Y aparte de la pasta, ¿tienes alguna otra receta italiana? Las pizzas están buenísimas. Sí, la tienen que probar. El salmón que te comiste la otra vez. Exactamente. Entonces, manejamos un poquito de todo, ¿no? Es una gastronomía del mar. Manejamos lo que es salmón, atún, pescado. Las pastas las hacemos en casa. Tenemos también nuestra masa artesanal para las pizzas. Entonces, cuidamos todos los ingredientes, que la mayoría sea el queso parmesano, queso mozzarella, el tomate, que le compramos a un grupo que está a Vinópolis, que está en Playa del Carmen. Nos gusten vinos y el tomate, que ya viene enlatado. Fíjate que hicimos un reportaje apenas en Felipe Carrillo, Puerto. Hay un invernadero ahí en Muscacil, a la orilla de la carretera, donde vende, bueno, mejor dicho, que cultiva y cosecha hierbas que utilizan precisamente los italianos y que no las vas a encontrar tan fácilmente. Arugula, espinaca italiana, en fin. No, me tienes que dar los datos un poquito, me voy a quitarlo. De hecho, hicimos el reportaje. Vamos a presentarlo. Ahí lo siembra y el silvestre se llama el agricultor, el dueño de dos hectáreas de sembradío. Un rábano, además, muy peculiar. No, no, muy peculiar, porque ya ves que el rábano es rojo por fuera y blanco por dentro, es al revés. Es entre blanco. Blanco por fuera y rojo por dentro. Es muy curioso. Sí, y él no pertenece a ninguna cooperativa ni nada. Es independiente. Y me dice, bueno, nos dijo para Chacumal TV, que él le vende precisamente en Tulum y en Playa del Carmen a los restaurantes italianos, que son sus compradores. Porque te ocupan mucho estas hierbas para las rizas, para las sustancias. Yo uso mucho la rúcula, que realmente me cuesta trabajo conseguirla. Ah, pues él se la puede proveer. Llega solo los martes en Chacumal y aquí hay un chico que me la vende que es diferente, no es como que la tradición. No, pero este está súper bien. Te vamos a mandar el reportaje y te vamos a mandar el contacto de Don Silvestre, porque sí vale la pena. Y además, creo que él te la puede traer. Al respecto. Sí, si se va a playa, está más cerquita. ¿Tú lo conoces a Don Silvestre? Ay, qué bien. Entra ahí a Bacarazá. ¿Alguno de todos lo que está? Qué bien. Sí, sí, comentó que venía. Sí, me gusta el contacto. Claro, claro. ¿Cómo ves, Alejandro? Habla un poquito fuerte para que te capte el audio. No, pues como siempre, Jonathan y a tu gran equipo, pues qué bueno que se está haciendo. Creo que puede trabajar, dándole todavía mucho más promoción a nuestros lugares del sur, ¿no? Que tanta falta no pasa. Hay que hacerlo. Y hay que seguirlo haciendo. Y qué bueno, por ejemplo, en el caso de Carreo Fuerte, yo creo que te propondría, cuando se tenga alguna posibilidad, hacer un reportaje también en Mayabalán. Mayabalán se ha convertido en el centro de acopio de todo lo que se produce a los alrededores. La gente de esa zona lo lleva a Mayabalán. Ellos se encargan de llevarlo tanto a Chichumal, a Playa del Carmen y a Cancún. Lo llevan en autobuses. Con los alrededores salen casi todos los días. Ahí nos encontramos casualmente en algún sembradío. Imagínate nada más el tomatito, el pequeñito cherry. Sí, el cherry. Tirado. Digo, oiga, tirado, tirado, tirado. Pero es que, pues, no sé. No, no, no. Aquí lo producimos, pero nadie lo compra. No lo... Se lo compra. Y yo creo que aquí vale la pena. O sea, es como restaurantero. Sí, yo lo que hizo muchísimo el tomate chef. Bueno, y ahí estaba tirado. Y yo dije, no, pues no sale. Digo, achivado. Y es caro el tomate chef. Vía autoridad con los restauranteros. Yo le preguntaba a algunos compañeros de ustedes. ¿Dónde compran sus productos? Y me decían que casualmente en Chichumal, en las grandes tiendas. Walmart, sí. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque no sabemos lo que se produce aquí a nivel local. Sí, es ignorante. Entonces, yo creo que si la autoridad era una especie de acercamiento de los productores locales con la gente dedicada a la región turística, pudiésemos tener la gran posibilidad de que esa gente entregara sus productos a Bacalar. Directo del campo, a la comunidad de Bacalar, a la gente que les guste comprar. ¿Valdría la pena un esfuerzo de esa naturaleza? Cómo no, claro que sí. Pues bueno, Rosario, vamos a venir más seguido. Vamos a hacer aquí una mesa política para poder fomentar, primero que nada, la comunicación. Que Bacalar realmente considero que le hace falta tener más comunicación. ¿Verdad, Alejandro? Sí. Alejandro es uno de los que promueve mucho con sus reportajes, sus programas que de pronto hace, que ya los ha dejado de hacer tan seguido. No, a veces nos alocamos. Pero es uno de los que está aquí, ¿no? A Bacalar hay que darle más movimiento. Mucho falta. Y vamos a estarnos aquí metidos para hacer varias cosas y la verdad que agradecemos que podamos hacerlo desde tu restaurante porque es una serie muy importante. Estamos sobre la carretera federal. Justamente viniendo de Cancún, un poquito antes de entrar de lleno a la ciudad de Bacalar, está el Hotel Seven Blue. Y aquí dentro del Hotel Seven Blue está Dabrún, el restaurante de Liga Rosario. Gracias, gracias. ¿Algo más que quieras decirle a nuestra gente? Pues, cítalo. Un bienvenido. Tiene que venir a probar, disfrutar del lugar que a cualquier hora del día se antoja. En la mañana disfrutar del solecito. Y en la noche, como decía Jonathan, se vuelve en un lugarcito más romántico con sus velitas. Y los días de luna llena no se lo pueden perder. Se ve a ver espectacular desde esta noche. Sí, súper, súper. Yo lo disfruto de estar aquí. Y disfruto de mi trabajo. Está muy padre. Suelto con esta hermosa vista. Claro. Sí, claro. Muchas gracias.